Mahon Orá, tu casa en Israel la verdad que toda la vida es eso, toda la vida es tomar decisiones, constantemente tenemos que tomar decisiones desde que en la mañana suena el despertador tengo que decidir si me levanto me quedo durmiendo o me quedo solamente 5 minutos mas, solo 5 minutos mas después viene el reloj, uy que paso? me dormí una hora mas, dos horas mas entonces todo el tiempo tenemos dilemas, me sirvo el desayuno, me sirvo una rodaja de pan porque quiero hacer dieta, pero me hay que comer un poquito de hambre, como la segunda o no me la como osea estamos hablando de cosas mas simples, que ropa me pongo? esto se va, hay un amigo mio que fue un ex piloto del ejercito que se llama Ravnoa Hertz que entra en una charla, fue abogado en la guerra de Yom Kippur y lo hirieron y cayó prisionero, estuvo prisionero en Siria y el siempre dice que hay un problema, que dice mi hija por ejemplo va a salir abre el armario y que es lo que dice, no tengo ropa, no tengo ropa, conoce no? siempre dice que en Argentina tambien es asi, todo el mundo asi no? ahora cuanta ropa tenemos la verdad, nosotros tenemos mas ropa que lo que tenian los reyes en la edad media seguro seguro, en cantidad, la gente en el armario hasta ayer y no tengo ropa abrir la edadera, en casa no hay lo que comer de verdad que hay lo que comer, no hay nada para comer, no hay lo que comer somos muy mefunakim, somos muy mimosos, estamos muy consentidos, esa es la palabra correcta estamos muy consentidos si y eso no siempre nos hace bien entonces, tambien pasa por ahi como que como, como mas lo como menos despues que estudio, con quien me caso no es como la cancion que dice con esta si, con esta no cancion por ahi cantamos muy chiquitos ok? hay que tomar decisiones y es dificil y hay mucha gente hoy en dia que en el momento en que tiene que tomar decisiones no estoy dando decisiones si de cosas simples como si como no como no es tan relevante si como un pedazo de pano no, bueno voy a engordar poquito mas, poquito menos no cambia tanto pero hay decisiones de vida que son mucho mas importantes donde voy a vivir que voy a estudiar, con quien me voy a casar me caso con esta persona, no me caso cuando son cosas muy importantes entonces me dicen no todavía no, un año mas en dos años mas, en tres años mas osea la vida puede ir hacia un lado o hacia el otro en base a ese tipo de decisiones son smart team como se dice son intersecciones de caminos que si uno toma una direccion la vida va en esa direccion si uno toma otra direccion la vida va en otra direccion es cierto que al final en la si uno se desvia del camino que pasa uno que pasa en la carretera vas a un lugar que hay un camino de regreso o hay un camino que al final te acorta y te vuelve a conectar otra vez con el camino que estabas tomando se puede hacer pero eso provoca desgaste provoca tensión y también hace que se pierda tiempo y eso genera también consecuencias secundarias digamos entonces eso es un tema realmente yo digo yo en día como ustedes saben pero uno con mucha gente uno de los temas que hay en día que es muy problemático es el tema de chicos y chicas que llegan a la edad bastante grande si no se casan si por que no se casan lo que hay es que cuando llega el momento de tomar la decisión se van corriendo principalmente los hombres ¿si? el momento de decidir bueno están de novios no se que cantidad de años era casarse no que todavía caiga allá hay y mucha gente que hace por temor a tomar decisiones la gente directamente no las toma ahora no tomar una decisión no tomar una decisión es tomar una decisión o sea no hay me quedo en stand-by neutro y no pasa nada el mundo se tiene para mí el mundo no se tiene para vos si no tomaste la decisión en el momento correcto puede pasar que puede pasar que perdiste el tren es cierto que después viene otro tren pero ese tren lo perdiste y capaz que al lugar que vos querías llegar ya de ese lugar ya no vas a poder llegar entonces una persona tiene que realmente tener conciencia que en la vida hay que tomar decisiones y no escaparse de las decisiones puede ser que hayan casos donde lo correcto es posponer una decisión no digo que tenés siempre que decida en el momento no digo que tenés que obligarte a decidir en forma arbitraria o imponerte a tomar una decisión cuando no estás preparado el otro de la moneda ¿cuál es? es que tampoco podés escaparte o sea hay un límite para posponer podés decir ¿sabes lo que? todavía no voy a tomar un mes más dos veces más x pero si vos decís la verdad que no me decís que quiero estudiar y vos posponés puede ser que empezó el año lectivo y yo no podés tenés que esperar un año más ok entonces si uno tiene la pregunta voy a empezar por esto y podemos volver al tema ¿qué es lo que uno hace cuando uno tiene dudas? porque tenemos dudas ¿qué hago o no hago? y ¿a quién le pregunto? ahora hay algo que es muy importante ¿cómo? aturar de cabecera aturar de cabecera ahora quiero decir algo que es lo que a mi entender no hay que hacer todos ustedes seguramente que tienen muy buenas amigas ok que vamos a juzgarla de forma positiva que realmente las quieren bien no que son amigas para afuera y en verdad no las quieren tanto vamos a decir que en verdad son buenas son amigas buenas de ustedes ok ahora no toda persona que nos quiere tiene criterio para aconsejarnos puede ser que de verdad te quiera de verdad que tenga la mejor buena voluntad del mundo pero no tiene criterio entonces la gente que te dice te dice lo que siente en el momento lo que se le ocurre porque ¿qué pasa? la persona te quiere y te quiere decir algo para ayudarte de verdad tiene buen corazón y quiere ayudarte entonces vos le pismesas un consejo decir no, no te doy consejo se va a sentir mal la persona con ella misma que no te puede ayudar entonces como quiere ayudarte va a pensar en lo que le parece que es lo mejor y te va a aconsejar ahora no siempre las personas que tienen buena voluntad tienen buen criterio lo que dije recién entonces hay que saber con quien le aconsejarse otro problema que es muy común es que la gente cuando tiene un problema se lo cuenta a todo el mundo cuando vos le aconsejas un problema a la gente la gente en forma natural tiene la tendencia a querer aconsejar o a querer por lo menos emitir su opinión yo pienso que tal cosa me parece que tal otra no es que te esté diciendo tenes que hacer esto no es que vas al médico te dije tienes que tomar tal medicina pero te dan la opinión y que es lo que pasa nosotros somos seres humanos y las cosas nos afectan y las cosas que escuchamos no se influyen entonces vos te escuchas a una persona que te dijo tal opinión eso te quedó picando en tu cabeza y si vos escuchas a muchas personas que es lo que puede pasar puede pasar que termines más confundida en lo que estabas antes porque una amiga te dijo digamos una chica sale con un chico y no sabes seguir con la relación o dejarlo y una amiga le dice seguí ¿cómo lo vas a dejar? y otra te dice ¡dejalo! y las dos te la dijeron con mucho carisma y con mucho énfasis y a quien hiciste caso ni que hablase escuchas más gente escuchas muchas voces el mundo es un mundo que nos bombardea con muchas voces de todo punto de vista la propaganda dice compra esto compra esto ¿qué compro? ¿qué marca de coche compro? todos los coches son espectaculares ¿qué ropa compro? ¿qué comida? todo y las decisiones de vida también porque escuchamos de muchos lados uno compra también la gente compra libros de también digamos libros de autoayuda libros que te dicen como x cosa temas de amor temas de comerciales temas de lo que quieras y en el libro puede ser que puede pasar que dos libros te dicen cosas diferentes y los dos obviamente que escribió un libro tienen sustentos porque si no estás sustentado nadie va a comprar ese libro o sea es obvio que tiene una lógica atrás es cuando vos te vas a estudiar vos estudias judaísmo y estudias una persona estudia judaísmo estudia filosofía griega yo que sé que la filosofía griega no tiene una lógica interna todos los filósofos que vivieron en la historia no tuvieron cierto nivel de lógica por supuesto que tuvieron si no lo hubieran vendido pero Nietzsche puede sonar muy lógico pero saben las barbaridades que decía Nietzsche era un filósofo el man decía barbaridades pero dentro del sistema suena muy lógico entonces si vos no tenés los criterios adecuados entonces ¿qué es lo que pasa? lo que pasa puede ser que te estés dejando vía por el sistema equivocado y la vida va en esa elección por eso entonces vos hiciste el camino corto decidís preguntarle a tu lado de cabecera ¿qué significa tu lado de cabecera? ¿quién tiene que ser tu lado de cabecera? ¿ok? vamos a decir criterios para elegir un rado de cabecera ¿ok? primero lo que hay que hacer una persona que te conozca que te conozca ¿ok? que te conozca que haya dialogado contigo que te capte rápido que te entienda bien que sea sensible algo muy, 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 muy importante que tenga sentido común es el quinto tomo del Yohan Arug el Yohan Arug tiene cuatro tomos el quinto tomo que no existe pero digamos que sí existe es el sentido común una persona que tenga sentido común que una persona que tenga equilibrio que tenga criterio le puede decir mira, me parece que tal cosa ¿ok? y una persona que también de alguna manera tenga buenos antecedentes que sus consejos son buenos consejos ¿ok? que es importante y una persona con la cual no se sienta cómodo de hablar de cualquier tema porque hay temas que son menos delicados y menos sensibles hay temas que son más sensibles hay temas que son hay que ser inteligentes y como poder hablarlos porque si ojo, puede es ser que algún tema hay terminado el principio del corte de los demás el hedor Battery o elro del cotito puede ser una rabanita ok pero hay que buscar a alguien que tenga criterio no contar todo a todos muy importante no con estar contando por ahí cosas que son realmente recomiendo algo ahead consultar al numero o al rub o si uno quiere escuchar alguna o a tu opinión para antes de hablar con el rab, te das las cosas un poco más perspectiva antes de hablar con el rab, tampoco contarle a todo el mundo elegir a las personas con las cuales uno va a hablar es muy común que la gente habla en el mundo de supuesta comunicación la gente habla, la gente escribe Facebook, viste, esto, lo cual, lo otro te cuento y te cuento los sabios dicen que la bendición no se posa sino sobre aquello que está oculto de los ojos el mantener las cosas ocultas no está hablando por ahí ahora voy a hablar de lo que quería mencionar antes ya está, uno puede decir, me voy a consultar un rab ahora, esto quiere decir que el rab te maneja la vida vos sos un ser que estás controlado por control de moto por el rabino o sea, rab que hago primero que todo, no es que estás llamando el rab cinco veces por día, rab que hago compro o no compro las acciones, vende acciones, no compro acciones compro acciones, no compro acciones o sea, si fuese la bolsa de valores ok, no funciona así ok en el día de hoy uno tiene que tomar decisiones hay riesgo, claro que hay riesgo primero que todo uno tiene que entender cuáles son las reglas del juego de esta vida esta vida hay riesgos hay riesgos no siempre se puede ganar y no es el fin del mundo no ganar no es el fin del mundo no es el fin del mundo que las cosas no te salgan bien no pasa nada todo el tema que pasa hay un tema acá todo está conectado tema de ego hay un tema de ego una persona dice si me equivoco y si tomé la decisión equivocada si una persona no tiene una autoestima sana una decisión equivocada ¿qué es lo que hace? le tira abajo la autoestima ¿cierto? entonces la persona no quiere exponerse a bajar su autoestima porque eso de alguna manera la destruye la semi destruye entonces lo que hace es la persona que tenga miedo a decidir y que esté así creo que todo lo que voy a hacer es desarrollar una autoestima elevada esto que implica estoy metiendo muchas cosas en todo el paquete de lo que quiero hablar pero esto implica que la persona se conozca a sí misma que valore mucho todas las cosas buenas que tiene uno tiene que hacer una lista no solamente de todas las cosas entre comillas o no malas que hay que corregir todas las cosas buenas que tengo y estar muy contento con las cosas buenas que uno tiene estar feliz reconocer sonreír oh Hashem ¿sí? ¿cuál es? siempre le voy a decir de vuelta así rápido hay gente que confunde autoestima con orgullo y si tiene autoestima muy grande es un orgulloso nada que ver el orgulloso es a la vez que tiene autoestima baja que tiene que inflarse para sentirse que es alguien ¿cuál es el punto de emet? el punto de verdad entre esta aparente tensión es saber que todas las cosas buenas que uno tiene ayer se las dio a uno uno decir sí, yo por mérito propio como dice la Torah dice cogí veotse ni a día salí tajajaj por mi mérito que tengo todo lo que tengo no es porque Hashem es muy bueno contigo y te lo dio entonces tienes que tener a veces mucha humildad y mucho agradecimiento a Hashem por el hecho que te dio eso pero las cosas buenas que tienes es que tienes que estar contento con eso en todos los aspectos a nivel de cualidades a nivel de familia que tenés a nivel también físico no estar contento con como uno está Hashem te puso Hashem no hay errores de fábrica uno vino exactamente como tenía que venir también seriamente estar contento con como uno se ve con como uno porque esa es la gracia que Hashem le dio a uno es el gen que significa gracia que Hashem le dio a la persona entonces estar muy contento potenciar mucho todo eso entonces si vos tenés eso bien potenciado entonces es menos difícil el tema de las decisiones ¿por qué? porque no pasó nada si te equivocaste así que tu estima está baja el mínimo error es lapidario te pones mal y ¿qué pasa? no solo te pones mal la persona que tiene ese problema va en picada porque se pone mal y después lo que suele hacer es se sigue bajoneando se sigue yendo para abajo ¿se entiende todo lo que estoy hablando? después una pregunta por favor que Marujayán que estás acá para decirte no que es como con respecto al cómo actuar o sea en comparación a por ejemplo es difícil saber cuánto está de luz hacer cuánto uno está haciendo suficiente en relación a eso paralelamente cuando uno tiene que tomar decisiones con respecto a Shidu o con respecto a dónde vivir hay veces en que uno dice como en verdad es a cuál mi no llamai entonces por ejemplo a mí no me gustan los gordos por este ejemplo ¿ya? eso se soluciona con dieta no me gustan los gordos entonces digo por un lado es como es como mi no llamai ¿quién soy yo? para decir como a lo mejor mi si vos es alguien gordo pero por otro lado es como Ayem fue un mal ejemplo pero no importa está bien está perfecto no hay problema por otro lado Ayem nos da característica y nos da gustos propios para poder Marujo Ayem es un eshud para poder definirnos en la vida entonces por un lado en qué momento uno sabe si es si a lo mejor está bien porque uno tiene que actuar según sus tendencias gustos y demás ¿sí? y por otro lado ¿quién es uno también para decir todo lo que ella dijo ¿se escuchó en la grabación? ¿se escucha? perfecto si no repito ¿cuánto hay repetirio? porque lo hablé entre chileno y español entre chileno y español top pregunta ah sí por ejemplo ¿cómo se? hay dos preguntas la verdad una pregunta es ¿dónde está el límite entre el esfuerzo de la persona y la parte de la vida? si yo hago mixtafrut pero yo le hice como en relación a eso cuando uno no sabe eso bueno yo voy a aprovechar lo que contaste para contestar dos cosas igualmente una pregunta es hasta basta el límite entre lo que yo tengo que hacer y lo que viene de ayer uno puede decir vino de ayer yo no decido lo que ayer me manda es lo que hago o hasta donde yo me tengo que forrar y tengo que yo ser el que define las cosas es una gran pregunta la respuesta es la siguiente en cada ámbito de la vida la persona tiene que hacer el esfuerzo razonable que hay que hacer en ese ámbito para ayudarse a que las cosas le salgan bien como ejemplos una persona tiene un examen ¿a qué se llama hacer el esfuerzo para salvar el examen? si una persona estudia ¿cuánto estudia? la pregunta es estudiar seguro si no estudiaste nada no se llama y ya la pregunta es ¿cuánto? si vas a decir estudiar 100% no me da el tiempo para estudiarme el 100% así yo estudio el 50% no se llama y ya ¿por qué? porque una pregunta sola que no sepa ya lo perdí ahora el 100% no puedo ¿qué se llama y ya? no sé estudiate 70% 80% entonces en la parte que no sabe lo vas a poder pasar el examen una persona quiere poner una tienda en un shopping una persona ¿a qué se llama y ya? imagina una persona que yo siempre digo cuando se habla de espiritualidad la gente no siempre entiende con se habla de dinero todo el mundo entiende no entiende no entiende no sabe plata ¿por qué quiere abrir un negocio en un shopping? nadie quiere perder dinero ¿a qué se llama hacer el esfuerzo? hacer el esfuerzo se llama colocar en el shopping una vidriera que se vea como un shopping con mercadería de shopping si vos en el shopping colocás la vidriera un desastre y colocás mercadería de feria y no de shopping no te va a funcionar porque por ejemplo la gente va a shopping a comprar cierto tipo de salvo que sea un shopping con esas características si un shopping que tiene firmas muy importantes no vendés comida ropa así de tercera calidad no va a funcionar entonces el esfuerzo que se hace en el shopping en el shopping colocar una vidriera de shopping con mercadería de shopping después hay que hacer mucha tefilá y saber que el éxito no es por tu ishtetlut ayer nos obligó en este mundo a que funcionemos haciendo nuestra parte nuestro esfuerzo la verdad uno tiene la obligación de hacer su parte y después ayer va a dar la bendición en cada ámbito hay que hacer ese esfuerzo si uno tiene dudas consultar uno quiere casarse que es lo que se llama hacer el ishtetlut bueno salir es como la persona quiere ganar la lotería y no compra el número no compraste el número querés casarse tenés que salir ¿qué tenés que hacer? la verdad que depende depende de cuánta urgencia tengas luego ya se me pasa que hablo con con chicos que tienen 30 y pico 40 años le digo escuchá está todo bien te ves re joven re linda todo lo que vos quieras pero escuchá hay un reloj hay un reloj no 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 vos que tenés que hacer si ya has una edad que querés casarte ya tenés que moverte pero en serio y con mucha intensidad ir a todos los lugares hablar con muchos rabanín hablar con muchos rabaníos con tal que querés casarte que ese sea tu proyecto de vida en ese año sea casarte y hacer todo poner todo ahí para casarte estás más joven tenés menos apuro bueno pero si querés ir a hablar con gente a ver que te presenten a marcos lugares se puede dar hacer todo lo que está en tu guía hacer mucha tefilá por supuesto usar la llame para que la llame te guíe los pasos para que lo que esté buscando se te dé en cada ámbito uno tiene que revisar si uno tiene dudas consultar si lo que sea lo que sea si lo que sea si le lo que sea lo que sea lo que sea es mejor también, pero es un criminal, por más que estás re enamorada, si una persona se casa con alguien así se va a arruinar la vida, esto no va a funcionar, entonces hay que filtrar con la cabeza, ahora el rato de la moneda cual es, esto lo dice Rav Shomo Carlos, dice que está el árbol del conocimiento del bien y el mal y el árbol de la vida, el árbol de la vida es el árbol del conocimiento de la experiencia concreta, el árbol del conocimiento del bien y el mal, el árbol del conocimiento a través de la conciencia, entonces en la vida hay dos formas de aprender, una es con la experiencia y otra es con la conciencia, pienso, analizo y entiendo, vamos a colocar otra forma con la experiencia, hay experiencias buenas, experiencias no buenas, una persona se golpea la cabeza y entiende que por la pared no se sabe, que se ve por la puerta, uno que puede hacer, puede mirar el mapa, vamos a preguntarle a dónde sale la salida, sale por la puerta y ya está, hay muchas puertas que están todas cosas, pero hay una que está abierta, porque hay puertas que sale, dice mira por ahí, en vez de dar dos vueltas adentro del edificio para poder salir, está el camino de la conciencia que viene la experiencia, entonces la persona que tiene que tratar de hacer, tiene que tratar de, mayoritariamente, de hacer a través de la conciencia, ok, ahora, dice el raucario que así dice, que esto es la manera cual es, que para saber quién es tu pareja, no es una cuestión de conciencia, no es alajada, se puede o no se puede, está bien o está mal, tiene que haber una voz interna del árbol de la vida, la voz del árbol de la vida que te diga es esta persona, tiene que haber algo, un sentimiento que te diga es esta la persona, pero aún con la voz interna tienes que filtrar, porque qué puede pasar, puede pasar también, siento que es la persona, pero puede pasar que, no en el caso, otra persona, siempre cuando dice alguna dice algo malo hay que dar ejemplo de la tercera persona, nadie presente, puede pasar que dos personas sean dos medias naranjas, ok, pero qué pasó, bajaron y cuando nacen están en un lugar, pero una se elevó mucho y la otra quedó abajo, entonces están transmitiendo en dos sintonías diferentes, entonces qué pasa, no se va a recusar, y se cruzan, no va a funcionar, por qué, porque va a haber mucho roce, está bien, entonces puede pasar que sienta aquí la persona, pero esa persona en el bordo de esta hora no es compatible, quizás, y quizás esa persona va a seguir donde está, entonces puede ser que haya que levantar la segunda vuelta de alguien realmente que está en la misma sintonía que está uno, ok, entonces si una persona conoce a alguien, es otro tema, no, pero una persona conoce a alguien para casarse, qué es lo que hay que revisar, también el tema de la Cicier, no es parte de la pregunta de la clase de hoy, qué es lo que hay que revisar, no, tiene que tener a la vista de cosas, cuáles son las cosas que son importantes, cosas que son primitarias, o sea, averiguar antes, no salir por salir, y si más o menos se dan los parámetros que uno está buscando, ahí salir, no salir, si sirve hasta el último detalle, porque no se puede, porque no pueden cerrar, cosas básicas, ¿dónde querés vivir? Yo viví en Israel, no, la otra persona quiere vivir, no, en Israel ni loca, ya, desde luego eso ya no va, ¿qué tipo de casa querés? Claro, uno cumple y el otro no cumple, es difícil, hay puntos, hay comunes denominadores que tienen que dar, si no se dan es imposible, entonces hay que revisar, uno tiene que saber conocerse a uno, qué tipo, en el caso de ustedes, chicas, qué tipo de marido necesitan, un marido con un carácter muy fuerte, un marido más dócil, ¿sí? Muy cariñoso, más mental o más emocional, porque hay que equilibrar con lo que es uno, tiene que tratar de analizar todo eso, ¿sí? Estoy realista, ¿no? Quiero decir algo, no hay 100%, si el 80% va bien, puedo consultar con un rabo, alguien que tenga sentido común, que tenga que bajar a casarse, pero el 100% solamente a Shem, si yo no estoy convencido 100% en algo, siempre hay un lugar para la duda, siempre puede pasar, y si no es, y si no funciona, siempre, esa pregunta siempre está en lo que hagas, en cualquier cosa en la vida, en la que entonces te quedas en stand-by, no sé, ¿no? Entonces tiene que haber obviamente el sentimiento, que el corazón te diga, sí, wow, no hay que pensar con la cabeza, es una conjunción de ambas cosas, no es que me case una persona, hay gente que se casa, porque mentalmente todo le cierra, pero el corazón no lo siente, tampoco funciona, también me generalmente da para el mal, también me da para el mal. El hecho que cuenta la Torah que Rilká, Yitzhak conocía a Rilká, después la llevó a la tienda, después la amó, en la época Yitzhak era un mundo más simple, hoy en día en mi entender, tiene que haber un cierto nivel de enamoramiento, un convencimiento antes de casarse. En el mundo ultratodoxo puede ser que funcione, porque funciona con otros parámetros, entonces ahí la cosa va bien, gente que viene de un mundo laico, de un mundo, digamos, que no siempre se le dio por otro lado, se creó de otra manera, entonces lo que funciona en el mundo ultratodoxo no le va a funcionar, no es que salgo tres veces, cuatro veces ya he sido casarme y va a estar perfecto. En ese mundo está perfecto porque ya la cosa está todo mucho más encaminada, nosotros que venimos de un mundo con un abanico mucho más amplio, entonces necesitamos otras condiciones para que las cosas se puedan dar. Pero igual mañana, ¿cómo después de tres meses se pueden salir? ¿Cuándo alguien puede saber si es...? Mira, yo no sé si tres, cuatro o diez, pero no hace falta salir con alguien cinco años para decidir si me quiero casar o no. Hay mucha gente que sabe, la verdad, yo me vuelvo loco cuando me dicen esto, ¿cuándo me salís? Hace dos años, y luego de casamiento no, y ¿sabes si quieres casarlo con esa persona? No. O sea, después de dos años no sabes si todavía quieres casarlo con esa persona. Obvio que no hace falta ni dos años, yo creo que en unos meses uno tiene que saber si así o no. Máximo. Máximo. Pero conoces a la persona de diferentes maneras. O sea, si solamente... Hay gente que sale con la persona, hay gente que sale con la persona. La verdad, ¿sabes cuál es? La verdad que en cuatro veces, te voy a decir la verdad, en cuatro veces, en los cuales realmente uno está bien enfocado en el diálogo que uno tiene con la otra persona y en la dinámica y en la armonía con la otra persona y en la empatía con la otra persona, uno puede llegar a decidir. Uno puede ya decir cuándo, en la medida que la persona está, ya fue educada y entrenada para eso. Tiene los parámetros para eso y no tiene todo tipo de cosas que la confunden. Porque esa gente se ubicó en mundos mucho más, mucho menos complicados. Nosotros vivimos un mundo muy complicado. Esa gente que estuvo mucho menos expuesta a los medios, ¿ok? Entonces la vida está todo mucho más simplificada. Entonces estamos expuestos a muchas más cosas, nos cuesta mucho más hacer esto. Ellos no tienen que hacer esto. Ellos tienen que hacer esto. ¿Se entiende? Entonces es más fácil. Entonces, yo le digo, hay gente que sale dos años y no se conocen. ¿Por qué? Porque hablan de qué? Hablan de la película y el cine y la ropa y todas las cosas externas y no hablan de lo que es principal. Y gente que va a una reunión, que va preparada, ¿qué es lo que tengo que preguntar? ¿Te gusta el lado de chocolate o el limón? ¿Vamos a comer el lado de limón? Y no va por ahí la cosa. Entonces hay que revisar las cosas que tienen que ver realmente con la vida de pareja. Primero que todo tiene que haber clic. Así que te agrada. No tiene que ser Miss Universo o el chico, sí, una belleza. Pero tiene que haber un poco de clic también a nivel físico, ¿ok? Tiene que haber cierta atracción. Después, ¿qué hay que revisar? Hay que revisar que haya buen diálogo. Primero que todo tiene que fluir. Eso es muy importante. Que fluya. Que puedas tener una persona y que fluya. Que el diálogo fluya. O sea, si vas a hablar con la persona y no tienen lo que hablar y no fluye, es difícil. No digo que tiene que pasar enseguidita, pero puede estar dos horas con la persona, tipo, si están en la sesión con la persona y están, tipo, mirando a ver... Pero digamos que en ciertas situaciones tú no sabes cómo va a reaccionar la otra persona en ciertos momentos, quizás, o sea, no conocer a una persona es como casarte así con los ojos cerrados y en una ocasión difícil poder reaccionar de una manera que termine el divorciándose. O sea, es como... Mirá, por eso en el mundo, se me ha hablado de otro tema, pero mirá, ¿cómo funciona el mundo ortodoxo? Primero se revisa realmente quién es la otra persona. Se revisa en qué nivel se revisa. Revisen el nivel de los papás, de la familia, los amigos. Digamos, una chica, según un chico estudiando ahí, Shiba. ¿Qué hace? Antes de salir, ¿se va con el Roshi Shiba o con los rabinos de este chico? ¿Qué tal? ¿Cómo hacen los estudios? ¿Cómo es con los amigos? Si querés, ¿cómo está el cuarto? ¿Está el cuarto ordenado? Tiene todos patas para arriba. Con los amigos nunca está todo el tiempo pensando en él, nunca ayuda a nadie. O al revés, siempre están dispuestos a ayudar. Todos esos son puntos de referencia, son indicadores. Todos son indicadores. Entonces, se va a revisar todo eso antes y después hay cosas que uno tiene que estar sensible y darse cuenta. Si saliste con un chico y digamos que son las 12 de la noche, también les traes menos problemas, pero también acá. Y justo vino el bus de él, no es el último. Digo, vino el bus de él. Y ahora dice, bueno, chau, y te dejó 12 de la noche sola en la parada del bus. Eso no habla demasiado bien de él. ¿Por qué? Porque no es demasiado considerado. ¿Está bien? De una forma simple que se entienda. ¿Está bien? Entonces hay indicadores. Uno tiene que saber cuáles son los indicadores. Hay cosas que se pueden probar. Imagínate que van los dos a cenar y sigamos que uno pidió una ensalada, otro pidió un plato caliente. Entonces a él le trajeron y a él le pidió una ensalada. ¿Está? Y la ensalada te la puso, la trajeron antes que el plato caliente que vos te pediste. Y a él le llevó tu ensalada y que hace enseguida se pone a comer la ensalada. También son indicadores. Tipo, te invito a comer, ¿no? Él te mira a comer y ahora te mira vos mientras vos terminás de comer tu plato. Son detalles, pero no son detalles, pero no son detalles. Ojo, eso es al principio. Después, capaz de irse ya tres meses, ya están comprometidos. Ah, me muero de hambre, dale, conmigo no pasa nada, está todo bien. ¿Se entiende? Mira, cada uno se trata de hacer un buen papel al principio, por supuesto. Por eso hay que revisar también alrededor de... ¿Verdad? Es como toda una persona quiere hacer un negocio. ¿Qué? ¿Te refieres un negocio y seguidas vos y lo haces? ¿O tratás de averiguar si revisás con gente que está en el negocio y gente que conoce a la persona que hace en el negocio? Es una persona confiable y no es un estafador. Ah, menos mal que me avisaste. En cosas importantes nadie se las juega, ¿verdad? Nadie se las juega. Va a comprar un coche usado. También un coche nuevo, más un coche usado. ¿Qué haces? Te haces a un mecánico que se fije cómo está el motor. No lo compras y no lo vas. ¿Cierto? No importa. Claro, te revisás porque eso es importante. Entonces, en las cosas importantes no somos espontáneos. Revisamos. Acá también hay que revisar. Yo no te terminé de contestar a vos todavía. No te fijaba porque salió la pregunta de ella. ¿Rapita? La sola para solucionar. Es como uno tiene más o menos claro, uno tiene más o menos cuál es el rumbo a tomar. Sí. Y de repente alguien te presenta o algo surge en GIF, en cualquier cosa, algo diferente. Entonces, es como uno saber si en verdad tiene que seguir sus instintos, que es Minajamaim, o en verdad abrirse un poco porque también es Minajamaim. Sí, sí, sí. Perfecto. A una persona, digamos, a una persona le gustan las chicas, bueno, yo soy chico y hablo de chicas, pero digamos, a una chica le gusta un chico que sea, un ejemplo de mujer, pero vamos a ser un ejemplo de hombre. A una chica le gusta un chico que le gustan los chicos altos. A una le gusta, no tiene que hacer un chico que sea más bajito que él. A una le gustan altos, le gustan fuertes, musculosos, no sé, grandes. A una le gustan gordos, como dices vos, a una le gustan cuando es gordo. ¿Ok? Uno tiene que conocerse y uno no se puede mentir. Yo a mis amigos les presentaba chicas solamente lindas, o sea, lindas que para mis parámetros de belleza eran chicas que tenían ciertos, pasaban ciertos, cierto estándar. ¿De qué estás hablando? Yo me conozco, yo me conozco. Yo sé que ellos tienen ciertos parámetros de belleza. ¿Por qué? Porque son latinos, se crean en un mundo latino donde la parte física le ponen quizás importancia y demás. Pero la persona que se creó así ya lo tiene incorporado eso. No puede cambiarlo. Puede quizás darle un poco de menos importancia. Pero son cosas que ya están built in, ya están, ya está incorporado en vos, eso. Entonces vos solo puedes cambiar. Ahora, desde un chico, vos vas a decir, ay, pues está bien, es una pregunta cifra, está bien que ponga al tanto el derecho que molesta que sea gordo, ¿no? No, y si te molesta mucho, esa persona que es realmente muy gorda y que no, no sé, porque hay gente que es gorda porque si tú también le gordas, pero si soy nazi puede ponerse de forma otra vez. Y la verdad es a cuál es, la verdad es que si a vos te importa eso. Si salís con un chico, el chico es un dulce y todo, pero es un gordo, está un poco gordito, ¿está bien? Le decís, saliste con él, te da que tratar de todo, pero eso te molesta. Puedes decirle, acá que me gustaría, puedo decir, yo sé que es una tontería, pero me influye, me influye y me choca y me es difícil. Y puede ser que yo voy a hacer lo que es y para vos es importante. Voy a forzarme por tratar de estar un poco más en forma, que también es sano, aparte, ¿no? Con todos los valores agregados. ¿Ok? Está bien, no está mal, uno no puede mentirse. Mentirse está mal, un segundito, un segundito. Mentirse está mal también. No puede mentirse, lo que pongo es importante, es importante. También a nivel físico, también a nivel de experiencia. ¿Sí? Si a uno le, eso le importa. Ojo, puede pasar que, ¿se viste claramente? Y te demoraste porque es tanto que ya eso pasó en un segundo plano y eso es algo que también hay que tomar en cuenta. Pero eso también pasa. ¿Qué pasa? Somos jóvenes, sí, digamos que las hormonas funcionan más que cuando la gente es mayor. ¿Ok? Eso nos influye. ¿A la verdad cuál? La verdad es que una vez que uno, además una persona se casó. ¿Sí? Ya lo, lo que se lo, también durante los viajes, pero dije algo que se casó. Ya lo físico pasa en un segundo plano. Pero ya te acostumbraste a la persona. Ojo, no quiere decir que la persona ya no te guste más o ya no te sientas atraídas en la persona. Pero ya no es el, ¿sí? El cupido del principio de la relación, ¿viste? Que está toda esa emoción. Hay que entender algo que son dos tipos de dimensiones diferentes del amor. Por decirlo de alguna manera. Está en el enamoramiento y está el amor. No es lo mismo. ¿Sí? Cuando la pareja recién empieza a salir, están de novios. Es todo, sí, color de rosa. Ah, esto es divino. Cuando se casa y empieza a tener hijos y hay que pagar cuentas, ya no es el wow de las dos personas solas que solamente salen a pasarla bien. ¿Cierto? La vida va por otros canales. ¿Eso qué quiere decir? Que ya ahora nacimos en una relación fría, ¿sí? ¿Quién lleva el línea de gan y quién va al, no sé, al súper? ¿A hacer las compras? No. ¿No? Entonces lo demás hay que mantenerlo. Solamente que, claro, van a hacer otras dosis. Quizás va a ser más intenso. ¿Sí? Las cosas se van reacomodando. ¿Ok? Y va a ser diferente. ¿Ok? Y hay que también, hay que estar, hay que estudiar y estar preparado para entender que eso pasa. ¿Por qué? ¿Qué puede pasar si no? Pueden las excepciones. Porque antes, claro, estábamos en una vez y ahora, bueno, ahora nos casamos. Y ahora cada uno tiene su trabajo y trabaja todo el día y esto. Cambian las cosas. Hay que entender que la vida tiene sus cambios y tener la, esta es la cualidad, una de las cualidades principales que hay que tener, tener la flexibilidad. Tener la flexibilidad necesaria para saber adaptarnos. Adaptarnos. ¿Ok? Entonces, volviendo a lo que estábamos haciendo antes, el tema, uno dice, a mí me molesta tal cosa en el otro, me molesta tal cosa. Puede pasar que, la verdad que me enamoré es tan guau que, eso, de vuelta, pasó un segundo plano y ya no me importa tanto. Así es lo que le podemos sentir que sí te importa y que sí te molesta. Y que puede salirse cuatro o cinco veces y se siga molestando. O sea, es un mes y dos meses y se siga molestando. Yo creo que pregunté esta neta alguna vez. Un chico que, está en una Ishiba. Y él decía a los amigos, si me quiero presentar a una chica está todo bien, pero tiene que ser muy, muy linda. O sea, si no es una modelo, conmigo no va a funcionar. Yo me conozco. Sé que tengo bienes de la raza, sé que realmente es un tema, sé que es un tema importante para mí. Bye. Sé que es un tema importante para mí y entonces, luego, si no es linda no me la presenten. Ahora, este chico todo el tiempo sigue este discurso. Si no es linda no me la presenten. Un amigo se casó y se fue a Ishiba. A los años le llega una carta, una invitación al casamiento a este chico. Y era un amigo, entonces va al casamiento. Y va al casamiento por dos cosas. Una es para liberar al novio y otra quiere ver quién es la novia, ¿no? Dijo todo el tiempo, estuve hablando que va a ser una modelo, quiere ver a ver quién es la modelo con la cual se va a casar. Cuando llega al casamiento lo mira, fue a ver a la novia, así que es el lugar donde está recibiendo la gente. Diga, ¿no, no mirá una chica agradable? Más así, en te comillas, es una normal. Nadie creo que a un mundo te digas, guau, linda chica. Chico, ¿no, vale algo que está acá? ¿Vos vamos, está acá. Entonces cuando va al amigo de él, se le dice, vamos, alto, el color acabó, sí, te felicito. Él lo ve con cara así, el amigo entendió por qué lo estaba mirando, porque le quedaba clarito, porque todo el mundo siempre dijo, tiene que ser Miss Universo. Entonces, ¿qué? Entonces, el amigo le dice, sí, sí, ya sé lo que me vas a decir. Le dice, sí, sí, así es lo que pasó. Yo a esta chica la conocí de casualidad, todos los lugares, justo, empezamos a charlar, de pronto empezamos a salir, la verdad es que me enamoré tanto de toda la luz interna que tenía, que tenía que aparecer la mujer más bella del mundo. ¿Verdad? Entonces hay un tema así, que uno puede tener en la cabeza todo tipo de pajaritos, ¿ok? Pero cuando contás a la persona, fíjate que dice, por ejemplo, yo necesito una persona que sea, que sea o israelí o latina, no un anglosajón. Yo tengo amigos así. Y con quién se casó al final, con una inglesa se casó. Todo el tipo de discurso es que no, americano es para mí, americano es para mí, la mentalidad inglesa no es para mí, o sea, digamos, que habla inglés. Yo no hice una latina o un israelí que somos parecidos, yo qué sé. No hay que eso así. Son muchos los consejos, los pensamientos en la persona. Y al final el consejo ayer no es el que se va a dar. Entonces hay una conjunción de las dos cosas. Yo mandé algo en el Torah Day, creo que lo mandé ayer, el Torah Day de hoy, el Torah Day de hoy, de mañana, dos de anoche, ya sé. Que habla sobre Tamar, sí, al final tuvo mellizos de Yehudá, y nacieron dos. Entonces dice, ¿cómo nacen? Dice, saca la mano del primero, y la partera le coloca un hilo en la mano, y dice, este salió primero. Y el segundo se mete en el camino y sale antes, y después sale el que le habían puesto la cintita en la mano antes. Y al que irrumpió, que se coló, le pusieron Párez. Lifrot es también irrumpir, Aniporets, irrumpo. Y al segundo le pusieron Zaraj, Zaraj viene de Zriha, que es el amanecer. Entonces estos dos nombres insinúan también la redención del pueblo de Israel, son unos muy significativos, pero tienen que ver también con las formas como las cosas se dan en la vida. A veces las cosas se dan como el amanecer, de forma paulatina, y a veces es un boom, algo irrumpió, y hay que tener la flexibilidad para poder adaptarte a las dos cosas. De pronto en el medio del proceso, en el medio del Zaraj, aparece Párez. En el medio del proceso se metió algo en el medio, y hay que hacer las cosas rápidas. Y después las cosas vuelven otra vez al ciclo, digamos, normal y tranquilo, y después otra vez aparecen cambios, y la vida es así, hay momentos de más intensidad. ¿Está preparado para eso también? ¿Está bien? Entonces, en el tema de las tomas de decisiones que estuvimos hablando, hay que desarrollar la capacidad para poder actuar en ambas condiciones. Hay momentos que podés estar tranquilo, hay tiempo para decir el tiempo, hay momentos que no hay tiempo para decidir, que tenés que decidir ya. No hay mucho tiempo, si no existes ya, hay cosas que son de vida o muerte, hay cosas que son menos de vida o muerte, son cosas importantes. Entonces, ¿sabes qué? Y si tenés dudas, consultar, y tener siempre personas para consultar. O sea, siempre es cerrado que dijimos, cerrado que dijimos, para consultar. Y al final de cuentas, le voy a decir la verdad, y también cuando no hay que ir para consultar. Cuando al final de cuentas, es jugársela. ¿Por qué voy a consultar? El preferente es que decidir vos. No, no tenés que decidir. La verdad es jugársela. Hay que jugársela en la vida, porque si no te la jugás, al final no vivís. Si estudias tal carrera, estudias tal otra. ¿Sabes lo qué? Estuve, estaba en duda si estudiar tal cosa o tal otra. Y al final, ¿sabes lo qué? Me decidí por esto. De momento que tomaste la decisión, ponés toda la fuerza en eso. Es la mejor decisión del mundo. Porque si vas a estar dudando, no se puede hacerlo bien tampoco. Igual acá, una relación, ¿sabes? Si decidís, sigo saliendo con este chico. Estás decidiendo, no sigo. Poné todo vos para que la relación funcione. Obviamente, filtrá así los deberes. No seas un kamikaze, un suicida. Estate alerta a lo que va pasando. No te dejes embelecer por si hay... Hay cosas... Yo pensé que era un chico así, pero la verdad que me di cuenta... Ponía el freno a tiempo, por más de que emocionalmente te cueste. Los tiempos no funcionan, no funcionan. Eso se entiende. En el medio del proceso, de pronto hay algo que te sacude. Aparece Pérez, se rompió la duda por algo... Por una reacción muy violenta que tuvo. Te evitó, mal. No quiere decir que se hace fin a la noción, pero... Estate alerta, ojo. Signo de exclamación o de interrogación. Para, capaz que hay algo que yo no conozco acá. Capaz que es un actor espectacular. Y atrás de la máscara linda hay, a no saber quién. Hay que revisar. Puede ser que sea un momento difícil. Todo el mundo puede tener momentos así. Hay que revisar. Hay veces que dos e-books tienen como un nisayón distinto, y que de repente uno por entrar en la vida de la otra persona, adquiere el nisayón de la otra persona. Adquiere el nisayón de la otra persona. Por ejemplo, dos casos en que uno tiene nisayón de pernazá, claro, y la otra persona en su vida ha tenido momento de casarse, o los dos adquieren el nisayón de pernazá o el no pernazá. No, no, no. Todo es una interacción de cosas. Dice acá, por ejemplo, voy a traducir tus palabras porque lo hacen hebreo. Dice, alguien tiene una pareja, por ejemplo, que uno, digamos, nunca le faltó nada. Y a otra persona tuvo siempre, a nivel material, siempre le fue difícil. Siempre vio con condiciones más limitadas. Entonces, ¿qué pasa ahí en la relación? Dice, uno adquiere la experiencia del otro. La verdad es que los dos se pueden, digamos, complementar mutuamente. El que tuvo la dificultad, tiene que, digamos, si ahora la cosa va bien, tiene que aprender a hacer. Capaz que el que tuvo dificultad siempre estuvo cuidándolo todo mucho y la otra persona no le importa porque siempre estuvo en abundancia. Entonces, creo que acá hay un punto de equilibrio. Es decir, la persona que estuvo en abundancia de pronto va a hacer un poco más medida y no va a gastar por gastar. Esta persona, digamos, fluye un poco más y no está todo el tiempo sacando cálculos y pensando y todo porque la cosa va mejor. Un tema, de vuelta, mucho, mucho sentido común. Mucho sentido común. Sentido común. A ver si algo me olvidé. Bueno, ahora que ya me voy a seguir hablando y espero que vuelva. Entonces, el tema de... Ah, esto lo dije antes, ya está. Perfecto. El tema de jugársela. Una persona te tiene que jugar. ¿Qué es jugársela? El siguiente que la jugaste quedas estancado. Hay un tema, es el segundo que quiero mencionar que es el siguiente. ¿Qué pasa? Una persona que se la jugó y le salió mal. Y se la jugó y le volvió a salir mal. Y se la jugó y le volvió a salir otra vez mal. ¿Qué es lo que va a pasar con esa persona? Va a pasar que en un momento va a decir, ya estoy cansado, cansado de sufrir, no quiero sufrir más. Porque cada cosa que hago, me sale mal. Ahora, ¿qué hago? ¿Qué hace una persona que le pasa una cosa así? Algo es algo que puede pasar. ¿Y ahora cómo sigo? Para el ser humano tiene un... Hay que entender esto, es muy importante. Yo creo que todo el mundo lo sabe, pero hace falta decirlo. El ser humano tiene un mecanismo psicológico. En forma natural, todos los humanos quieren ser felices y nadie quiere sufrir. Acción, una regla básica. Ahora, lo que pasa es una persona, una chica salió con varios chicos y pensó que estaba por casarse, que todo estaba perfecto y no funcionó. Ahora, esa chica que se quemó ya varias veces... Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que sucede es que la persona, como tiene miedo a quemarse, entonces lo que hace es ir a la defensiva. ¿Eso implica qué? Porque implica que no va a poner todo así en la relación porque no quiere quemársela. Si no pone todo en la relación, que no va a pasar, que tampoco va a funcionar. Entonces está supuestamente un callejón sin salida, está en un círculo vicioso. Si se la juega, se expone. Y si no se la juega, a la persona, que no les pase, que el novio la dejó. No leí. Lo leí, por eso dije que no les pase. ¿Está bien? El novio la dejó. Y digamos que todo estaba tan bien y pronto el novio la dejó. Y esa persona puede ser que se autotorture diciendo que habré hecho mal. ¿Qué habré hecho mal? Seguro que... Y la próxima vez voy a forzar al reporte mejor. Pará, pará. ¿Quién te dijo que es por eso? Analizá. Puede ser que haya algún punto que tengas que revisar. Capaz que eras muy celosa. Entonces era... Y ya digamos, asfixiaste a la otra persona con eso de todo el tiempo estar así. Entonces la persona dijo, está, no. O puede haber diferentes motivos. Entonces si hay algo que tú haces mal, revísá. Si fuiste todo el tiempo pensando en vos y nunca hiciste nada por él. Estás pensando que vos sos el centro, él te tenía que hacer feliz a vos. Y vos por él no estabas tan consciente de las cosas que necesitabas. Revísá. ¿Se entiende lo que digo? Cada uno que se fije en las cosas que hay que revisar. Ahora, tú te lo ponés una vez que revisaste. Está bien. No funcionó tan bien el llamar y por algo. Ahora, puede ser que sea del otro lado también. O puede ser simplemente otra persona. ¿Entendió qué? Puede ser que digamos que vos... Se dice que no te equivocaste en nada. ¿Sabes lo que? Yo siempre fui considerada, fui todo. Y no funcionó. ¿Por qué? Porque la otra persona decidió... La otra persona decidió de que no. Decidió de que no. ¿Por qué? No sé por qué. Capaz que ni la otra persona sabe cómo explicarlo. Decidí que no. ¿Por qué? ¿Por qué no? Me enamoré. No sé qué me pasó. No siento nada. No sé. Y vos te le das a buscar la vuelta 20 veces. No. No funcionó. De Jamayim. Hacé el duelo que tenés que hacer novio. Que podés ser next al día que acordás con tu novio. Ya le salió a la vida como si nada. No. Hay un duelo. Hay periodos de duelo de 120 años cuando alguien fallece. Hay periodos de duelo también de cosas que no le duele. Hay periodos de duelo. Pero el periodo de duelo no puede durar indefinidamente. No podés estar años pensando. Y qué mal. Y si yo hubiera hecho, hubiera hecho todo esto. Basta. Esa persona no funcionó. Hacé el periodo de duelo que tengas. Lo que te lleve. Semanas. Mes. Mesías. Algo. Dos. No sé. Cada uno tiene. Pero ya está. Y empujate. Empujate llenar la vida con otras cosas. Cosas que te llenen la vida. Cosas que te den alegría. ¿Sí? Y poné mucho de vos en salir del pozo. Y no revuelvas. ¿Sí? Tienes que hacer un click. Un switch mental. Apagar. Apagar mentalmente ese tema. ¿Sí? No revuelvas más. No revisás más. Y sigue. Basta. Next. Sigue para adelante. Y mirá a jugar. Y de vuelta. Como dije antes. Si algo no funciona. No funciona. Es decir. Next. Hasta que ayer me haga. Y hacer mucha fila. Ayer me ayudame a que las cosas se me den. A eso hay que hacer fila todos los días. Ayúdame a que las cosas se den como. Se tienen que dar de la mejor manera para mí. Nosotros todos los días decimos. Que ayer me no mande ni zayón. Que no mande un visayón. Que no mande pruebas. Y que no nos mande. No sé si es visayón en español. ¿Cómo? Pruebas. Pruebas. No, no. Visayón es otra cosa. Isayón es pruebas. Visayón es que una persona pasa una vergüenza. ¿Sí? Es un versículo. Que no. Porque ya no nos pongan pruebas donde estamos avergonzados. ¿Sí? Que nos defragan. Que no pasemos el tipo de cosas. Hay que hacer te fila. Que ayer realmente nos oriente y nos guíe a los pasos para que las cosas se den bien. O sea. Que no se vende el cielo. Y sepan una cosa. No hay problemas. Hay desafíos. Y de cada cosa uno puede aprender. Y con cada cosa uno puede pensar. Entonces. Todo fracaso siempre tiene una ganancia. ¿Cuál es la ganancia del fracaso? La enseñanza. El aprendizaje. El aprendizaje es la ganancia. Todo lo que pasa es aprender algo. Y a veces es caparata o no. A veces es lo que hay. A veces es una persona que ni sabe. Hay cosas capaces que incluso hay días anteriores. Una persona hizo algo malo y tenía que limpiar. Limpiar su alma de eso. ¿Y cómo se limpia? A veces uno se limpia con sufrimientos. A veces uno se limpia con sufrimientos. A veces uno se limpia con sufrimientos. A veces algo malo que la persona perdón le pasó. Y a veces eso te limpia. Le limpia a la persona. Y ahora ya está. Faltaba limpiar eso. Ahora ya está. Ahora sacaron. Salió ese obstáculo. Eso que te pasó. Eliminó el obstáculo. Y ahora las cosas van a fluir bien. Entonces hay que hacer caparata o no. Del llamar. Y me pasó esto así. Pasan cosas. La verdad le pasaba con el coche. Le pasaba con la ropa. Algo comercial. Una persona perdió plata. ¿Sabes? Se le perdió la plata. Tenía un facote de plata y se le cayó. Desapareció. Si vas a revolver. Fijate. Ya está. Desapareció. Next. Pasó una vez. Me tomé un taxi en Argentina. Salí del taxi. Me di cuenta qué pasó. Tenía una cámara de fotos. Se me cayó el bolsillo. Quedó en el taxi. Yo tenía que ir a una conferencia bastante grande. Yo dije. En el momento en que me pasó eso. Dije. Next. En el momento. Porque yo tengo que ir a una conferencia ahora. Si voy a estar con la cabeza en la cámara de fotos. En una cámara relativamente cara. 300, 400 dólares. Dije. Voy a estar con la cabeza en la cámara. No me acuerdo a mí en la conferencia. La conferencia salió espectacular. Yo le digo. ¿Por qué salió espectacular? Yo no estoy en la conferencia. ¿Por qué me animo a decir que salió? Gracias a que salió bien. A que yo puse el turno en el lugar indicado. No dejé un segundo revolver. De parata o no. Chao. Me olvidé de la cámara. Realmente me olvidé de la cámara. Con preotis se acabó. Con preotis se acabó. Después en otro viaje. Con preotis se acabó. Pero no seguí dando la vuelta. Digo esto como ejemplo. Entonces es muy importante hacer esto. Aprender a poner puntos. Puntos finales. Y seguir para adelante. ¿Y eso cómo se hace? Eso hay que hacer ejercicios mentales. Agarrar respirando y sacar. Cuando sacás el aire. Sacá el tema. Desligate el tema. Si no más lleno. Acá. Cúmate vos. Seguí. Eso. Entonces. Eso es el otro lado de la toma de decisiones. Explico un poco acerca de criterios que uno tiene que tener. De forma general. Porque cada caso es particular por supuesto. Ok. El tema de consultar. El tema de. En cada ámbito. Uno tiene que saber cuáles son las preguntas que uno tiene que hacer para que funcione. Si uno tiene que consultar en cada ámbito. ¿Cuáles son las preguntas que tengo que hacer? Si es un negocio. Si es una decisión para comprar una casa. ¿Qué te preguntas? ¿Qué vamos a una casa? ¿Qué te llamas también para eso? ¿Sí? Hay que hacer preguntas. ¿Para en qué piso estás? ¿A qué piso estás? ¿A qué piso estás? ¿A qué piso estás? ¿Quiénes son los vecinos? ¿Direcciones de aire? Hay todo tipo de preguntas que hay que hacer. ¿Ok? Entonces. En este caso. Y lo que le de parejas, parejas, etc. Y tomar la decisión. Y si uno tomó la decisión equivocada. Puede ser el shaman que por algo. Hiciste todos los deberes y se hace la decisión equivocada. Puede pasar. Puede pasar. Bueno, me metiste y trataste de hacer los deberes. No fuiste un negligente. Quiste, bueno, hago esto porque sí. Y aún así no salió bien. Puede pasar. Puede pasar. No, verdad. Poca parata o no. ¿Quién quiere que aprendas algo por tu beso? Decirme. ¿Sí? Tal vez tiene que ser así. No estancarnos. Cuando el agua se estanca, se pudre. Hay que fluir. Y una decisión mala a veces puede ser la puerta para una decisión buena después. Porque aprendiste algo y lo que se llamabas es ser... ¿Cuánta gente fracasó en un negocio y después se transformaron en multimillonarios? Porque aprendieron del error. Y si no hubieran tenido el error, no hubieran podido llegar donde llegaron después. ¿Tienes que entender eso? Si uno tiene la visión correcta de estas cosas, entonces la vida es un poco más simple. ¿No? Porque yo también que ayer no sabe la vida simple sin tener que darle tanta vuelta a las cosas. Pero también que por otro lado tengamos los criterios adecuados para poder hacer las cosas. ¡Machón orá! Tu casa en Israel. Gracias por ver el video.